Así es la vida de la reservada esposa de Eduardo Feynman, Lucía Aguat. El periodista y la abogada se convirtieron en padres de Esmeralda en octubre de 2021. Eduardo Feynman y Lucía Aguat están juntos desde 2017, pero ella mantiene un bajísimo perfil mediático, no solamente por decisión propia, sino porque no pertenece a los medios de comunicación. Te contamos quién es la mujer de 38 años que enamoró al reconocido periodista argentino. La esposa de Eduardo Feynman es abogada y oriunda de Santiago del Estero, ambos tuvieron una hija por primera vez en octubre de 2021, llamada Esmeralda, quien ahora cumplirá dos años. La noticia del embarazo se filtró por casualidad, cuando Mauricio Macri felicitó a la figura de la nación más tras una entrevista radial. El parto fue a través de una cesárea programada que se llevó adelante sin complicaciones en el sanatorio Otamendi y la beba pesó 3. 150 kilogramos. Se conoce poco sobre el vínculo entre Lucía y Eduardo Feynman, se supo de ella cuando él contrajo COVID y era quien le pasaba el parte médico a Marcela Tauron. Sobre AWAT, se sabe que se recibió en la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino y durante el gobierno de Mauricio Macri, fue titular de la unidad de auditoría interna del organismo regulador del sistema de aeropuertos, OSNA, que reporta al Ministerio de Transporte de la Nación. Además, la letrada fue parte del Ministerio de Agricultura y en la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires. No es una usuaria activa en las redes sociales y mantiene su perfil en privado. Por otro lado, el periodista no comparte fotos de ella en su perfil público de Instagram. Las confesiones de Eduardo Feynman. El conductor de Radio Mitre comentó en una entrevista con doble mérito, República Z, la llegada de mi hija no cambió nuestros horarios. La casa se adaptó un poco a mí, también. Pero lo que pasa es que es una disciplina, levantarse a las 4 de la madrugada es una disciplina como hacer un deporte. Me acuesto a determinada hora, nunca me duermo después de las 11 de la noche, trato de hacerlo antes. Pasa que termino en la tele 8 y media, hasta que llego a casa, como algo. Y dormir no es apoyar la cabeza y te dormís, es imposible, agregó. Además, con todo lo bien que se porta Esmeralda, está durmiendo bien. Se duerme a las 9 de la noche y se levanta a las 7 y media, es un relojito. Por último, reveló entre risas que a su hija le llamaron la atención por su conducta, ya llegó la primera comunicación del colegio. Parece que la niña tiene alguna cosa particular, le roba las galletitas a sus compañeros. Y cerró, es muy chiquita, tiene un año y medio, ni sabe lo que es quedarse con lo de los demás, no tiene ni idea.